Música Muy buenas damas y caballeros Bienvenidos una vez más a la mazmorra de Cinebaz Comics, productos que olid a los avisarios de la verdad y que venimos con materia oscura ojo eh Básicamente tenemos polémica, esta vez entre todos en la redacción porque tenemos la gran pelea Narcos sí Es buena o Narcos es un producto que se vende bien O Narcos está muy sobrevalorada Mucho eh Es la palabra tío, es lo que has dicho tú Se vende muy bien Sí, pero la serie no es un... a ver Yo nunca dijimos Jack Jack el destripador Vamos por partes Primero, creo que nadie te va a decir que Narcos sea la mejor serie de la televisión de la historia De hecho no se acerca a Breaking Bad ni por la SOM No se acerca a muchísimas otras Las primeras temporadas de perdidos no se ni la sopla Ni... Y no le da No, pero es que sigues diciendo que te da unas series épicas O sea... No, pero apartamento para tres, venga ¿Qué es eso tío? Es una serie de los años 80 No tengo idea Vas a... El vídeo va a ser... Cuando era niño y era el chabón en Telecinco Yo sabía que era eso Sale a la rueda morena y yo... ¿En cuántas épocas has sido un niño tú tío? Que yo me estoy perdiendo ya ¿En cuántas épocas? Yo siempre soy un niño Tú eres un... Eso me gusta Siempre soy un niño Lo dice con carita de... Bueno, vamos a hacer Jack Anda Antes de empezar el vídeo Que sepáis que esto es su opinión Opinión nuestra Y que nos gustaría saber muchísimo la vuestra Por el efecto narcos que ha habido en España Sobre todo que han pegado un peta En el resto del mundo también Pero en España hemos tenido semejante peta Abajo con narcos en Netflix Y ahora... Que lo tenemos hasta en la sopa Y ahora voy a empezar Antes de nada yo voy a decir... Que a Pablo Escobar se les peta Si no, plata o plomo Antes de empezar voy a decir que la serie está muy bien producida Que tiene momentos muy grandes Pero que sinceramente a mí me parece una serie más Se le ha dado una cova excesiva Y la fama me parece que la ha sobrevalorado Es más, lo de ir paseando por la calle Y de cada 10 carteles ver 8 de narcos, tío O sea, es el fiel reflejo De que necesitan la promoción Para tener una buena base Si no, no me lo explico Para los que viven aquí en España Lo habrán visto los que no... ¡Oh! Desde aquí No sé cómo verá la promoción También es una cosa de ahí No estaría mal que lo comentarais Sobre todo porque es que es una serie Que de buenas a primeras Ganó mucho cuando se terminó en Estados Unidos En versión original Que eso chocó a muchísima gente Segundo El gran problema que hay Que yo creo que a lo... A lo que son nuestros... Subtítulos latinoamericanos Y a los españoles Que la vieron en el original Lo van a decir Y es que los acentos no encajan Ni por el forro de los cojones Porque cada uno tiene un acento diferente Eso de que sean... Uno brasileño Sí, pero es un grafactor Que sí Pero que tenías... Que te hubiera tenido colombiano seguro Sí A mí... A mí... Yo siempre he pensado que es un error Me parece que a mí el actor me encanta Da muchísimo el pego Pero me queda como el culo el acento, tío O sea... Es una gran pregunta Es que a Ramírez era colombiano Aquí... Se le respeta O sea, se le nota un montón No, como lo marca, tío Se le nota una barbaridad Y es un gran actor Es un gran actor A poco se le respeta O sea, vale, tío De otra puta frase Es que no soy capaz de ver el acento Para mí... Para mí Narcos... Es el único acento que me sale Si no digo esa frase No me sale el puto acento A mí Narcos... Parecería gallego Es una telenovela Con una fotografía Y un diseño de producción De Estados Unidos Con pasta Y punto final O sea, con un personaje Que para mí no es Pablo Escobar Porque Pablo Escobar es muy distinto Al Pablo Escobar que se ha pintado Lo peor es que la gente Se va a pensar que Todas las cosas son así Porque la gente va a decir Tú verías... O sea, no van a ver el documental De Pablo Escobar Es que no lo van a ver De buenas a primeras Pero van a quedar Es una puta serie No es una ficción realista Es una ficción A secas Y punto Segundo Y más importante Es que no lo de la producción Esto Lo siento A nivel de producción El hecho de que tenga pasta A veces perjudica mucho Esas series Puede ser Porque la gente directamente Piensa que yo Esto es americano Aunque esté hecho en tal sitio Sí Y mucha gente busca esas cosas Y decirlo más importante Es una telenovela Con pasta Sí ¿Qué coño crees Que es Juego de Tronos realmente? Sí Bueno, sí ¿Y qué digo de Juego de Tronos? Es una telenovela Con pasta Pero ya lo eran los libros Los libros Ya, eso es cuando Te enseñó George R. R. Martin Decía aquello de Es una novela río Y decías No, es una puta telenovela Gigantesca y enorme Que empezó siendo La guerra de las dos rosas Y acabó siendo El hola buenos días Tengo dragones Sí, pero en el En el de los libros Los primeros libros Los tres primeros libros Eran marcadamente políticos Pero es que George R. R. Martin A partir del cuarto ¿Sabes dónde se ha criado? ¿No? No En televisión El tío escribió en televisión Bueno, sí, eso sí Pues no me digas dónde se ha criado Dime dónde ha trabajado antes Bueno, pero pues Yo lo he de se ha criado Como un tío Narcos es una serie Que al principio A mí me llamaba mucho la atención Por la construcción Del personaje de Pablo Y al final Acaba siendo una repetición De todo el rato Lo mismo Todo el rato Lo mismo Intimido Mato Intimido Mato política Mato Una comparación Que probablemente la gente Me va a matar después de decirla ¿Volvark Empire? Sí Vaya pedazo de serie Macho Sí, es mucho mejor que Narcos Para mi gusto Es muy buena Tienes un busto de mí Vaya pedazo de serie Y el primer capítulo Dirigido por Scorsese Es para hacerse Siete machos Sabía que iba a decir Lo de Scorsese Es que es alucinante Es que es una falla Es que macho Es más horrible Está producida y puso Hasta aquí ocurre Y el primero lo dirige El desarrollo de esa serie Por ejemplo Yo creo que estaba más calculado Que el de Narcos Mucho En el Narcos No tenían tan calculado Que su protagonista O personaje principal Que es Pablo Escobar Necesitará Nada más allá de ser Hola soy Pablo Escobar Y me come la polla Del resto del planeta Porque soy Pablo Escobar Aunque tengo que decir Que hay una anécdota Que esa sí que es real Pablo Escobar se ofreció A pagar la deuda nacional De Colombia Si le dejaban en paz Así Y podía No me cago podía No te jodes Era uno de los hombres Más ricos del mundo Es que no me jodas Y también era un Sí, sabéis también Que cuando cayó Panamá Lo que encontró En los bancos de Panamá Fue la pasta de Escobar también Pues antes de continuar Por esta línea Insisto El personaje de Escobar Se ha desvirtuado completamente Es una repetición Ya no aporta nada nuevo O sea, nada Y no vamos a hacer spoiler De la segunda temporada Pero no aporta absolutamente nada No voy a hacer un spoilerazo De la hostia Sabéis que para los que va al final Muere, ¿no? Pues se suicidó No, en teoría En teoría En teoría, en teoría se suicidó En la vida real Yo no me la sé Yo sé esto No me la sé El único personaje Parece que soy el único serio Del puto vídeo hoy Me estoy poniendo hasta nervioso Fíjate lo que te digo Estoy intentando hablar Y explicar por qué no me gusta Esta puta mierda de serie Bueno, que sí que me gusta Pero por qué me parece que ¿Estás sobrevalorada? Muy sobrevalorada Mucho, ¿eh? De la más sobrevalorada De los últimos tiempos Y el personaje que ahora El único que me llama Para seguir viendo la serie Es el de la gente De la de Asti y Murphy Bueno, Peñita también me cae bien A ti que aquí el bollo es de Peña Es Pray for Peña ¿Sabes? Pray for Peña Pray for Peña Me ha puesto antes por el WhatsApp A mí me ha gustado mucho Murphy Porque ha cambiado mucho La manera de ser Porque Peña siempre ha sido igual Desde el primer capítulo Es un tío que conoce la calle Conoce cómo son las cosas allí Pero el otro no El otro no El otro llega de Miami En plan, bueno, a ver qué puedo aportar aquí Yo soy un poli Porque soy americano Y ya veréis que os vais a ver Cómo funciona todo esto Porque los norteamericanos Somos los que mandan Y sabemos cómo hacer las cosas Si ya la primera temporada El final de la primera temporada Habíamos visto a este personaje A Steve Murphy En una especie de Hostia que está cambiando mucho Su manera de ser, ¿eh? Ya hasta con la pareja y todo Está cambiándole el mundo Es crema pura A mí es lo único que me llama Y es muy triste Que me llame un secundario Así Es el narrador de la historia Joder, jota, manchón Es el último vídeo serio Que yo intento hacer La maturra Vale, la cosa es que El último vídeo serio Yo estoy intentando quitarle esto Sobre todo el hierro Al asunto de que no te gusta Es que no es que no te guste Es que te parece Solo la... O sea, te parece... Sí, me parece Que le han dado una bola Innecesaria ¿Sabe lo que me jode en realidad? Pero el problema es que... Que hay gente que no ha visto Peaky Blinders Eso es lo que me jode Y no veo carteles de Peaky Blinders Ahí kilométricos Primero Peaky Blinders Ya sabes que el... Eh, no No Peaky Blinders lo primero Deberías saber Que ya ha llevado bastante tiempo Por ir hablando Y... Que es una de estas series pequeñas Y sobre todo De quien hace el día es Británica Que es uno de sus primeros Handicaps Las series de la BBC Para que salgan de allí Es muy jodido Tenéis que ver Peaky Blinders En serio Eso sí, es una serie muy buena O sea, tenéis que ver Peaky Blinders Segundo... Es que se lo estoy enseñando Todo el puto mundo Segundo detalle A ver, ahora mismo Me puedes decir Es que te voy a joder Ya no te voy a decir Series Que hayan sido mejores que Narcos Series que ahora mismo En televisión Sepas que son mucho mejores que Narcos Mira, el otro... Yo lo dije el otro día ¿Qué tal Peaky Blinders? No, no, pero yo el otro día Lo puse por Twitter Y dije que estaba sobrevalorada Hay muchas series mejores Eso me dijo un tío Dime cinco Venga Y yo le dije Peaky Blinders, evidentemente Tú me has dicho quítala Bueno, tengo que ponerla Porque le contesté eso Bien Le puse Black Mirror Porque me parece una serie Bastante mejor Bastante mejor Explora una serie De temáticas Muy peleagudas Pero Black Mirror No es una serie Sino que son un montón De capítulos Son TV y movies Ah, o sea Eso no es una puta serie Eso no es una serie Joder, pues también También es una miniserie Podrías haber hecho perfectamente Con eso Películas Tampoco puedo meter la siguiente Que para mí es American Horror Story Porque es categoría de miniserie Tampoco puedo meterla Cada temporada ha sido Una miniserie Hombre, no Es que se llevó el premio a miniserie Es que es eso Es que... O sea, no puedo meterla Estás confundiendo una miniserie Con una serie larga duración Hombre, larga duración Tampoco estamos hablando De que tenga 24 capítulos Narcos Con que tengas más de 6 Ya vale Ah, o sea A partir de más de 6 Sí, esa es la regla más horrorosa A partir de más de 6 O sea, esa es la regla O sea, eso está escrito Yo puedo buscar por internet Regla para convertirse En una serie de televisión No, pero... Que no es cierto Pero normalmente... Black Mirror es... Mentira Black Mirror es una serie Cuando se ponen a mirar En la academia de Estados Unidos Sí que miran la duración Cuando pasan de 6 Pero para dar premios Me parece de... Para dar premios Cuando pasan de 6 No sé si es una serie Bueno, pues... Pues nada Black Mirror no es una serie Es una miniserie La American Horror Story Tampoco es una serie Es una miniserie Eh... ¿Madre Super Mario es una película? O es una puta mierda Eso depende de quién le preguntes Vale, creo que puse también Vikingos Sí, eso es serie ¿Eh? Sherlock No, yo Sherlock no la puse Miniserie Estamos igual Son 3 películas de hora y media Vikingos tiene 10 capítulos Pero... Las primeras temporadas Solo tenían 8 o 7 Eso ya... ¿Eso cómo se valora? No tenían 8 o 7 Sí, 7 o 8 tenían No, no tenían 10 No todas tuvieron 10 No todas tuvieron 10 Se valora Se valora Vikingos Como serie al completo Sí, se valora serie Bien ¡Bien! ¡Bien! Una serie La última temporada tampoco flojea, ¿eh? Joder, me encantó Eh... Juego de Tronos no la puse, por cierto, ¿eh? Antes de que me digáis nada Juego de Tronos no la puse Juego de Tronos la última... La siguiente temporada va a tener unos 7 capítulos Eso es serie, ¿eh? Es que van a partir una temporada en dos, básicamente Así que... Entonces es serie Pasaría a ser serie o miniserie Depende mucho de la duración Eh... Stranger Things es mejor serie que Narcos Bastante mejor Esa, bien, ¿no? Sí Esa no es miniserie Y porque además sigue, si no... Sí, sí Es que realmente no es miniserie Pero no... Y esa es tan activo Esa vale Es que si me tiro para atrás en el tiempo Empiezo a decirte Bastante serie mejores que Narcos ¡Bastante mejor! Te estoy diciendo a día de hoy actualmente Que se haya emitido de aquí a un año Año y poco Arrow Arrow Es mejor Tírale eso Marvel, Dark Devil Es mejor serie que Narcos La primera temporada Mejor No, y la segunda también La segunda es una barbaridad Jota, tío La segunda está muy bien Pero el problema es que en la segunda Yo sigo diciendo lo mismo Es que no es dar... Es que es un... Meter Electra Meter Punisher Esa serie Esa segunda temporada Me gusta más la primera No tienes ni idea, tío Me gusta muchísimo más la primera Y la segunda Es una miniserie porque Es una miniserie primero Un arco argumentado con Punisher Eso es miniserie Y luego una miniserie enganchada A la otra con Electra Y luego al dos No, te estoy diciendo que me gusta más La temporada uno que la dos La dos me encantó A mí lo de Punisher me pareció bruta Y Electra está muy bien metida también A mí me gustó todo La uno La de débil para mí Es esa construcción del tío Me encanta La dos también está muy bien metido Todo O sea, mala Te estoy diciendo que me gusta más la uno Ha habido en este vídeo Ha habido cabreo Bueno, pues nada No valen las cosas que yo digo Jessica Jones ladría, por ejemplo Jessica Jones no me parece tan buena Como Narcos O sea, Narcos es mejor ¿Ves? Debo admitirlo Jessica Jones es una serie Que a la gente le ha encantado Y no es tan potente Me gustó mucho más la primera temporada De la débil Vuelvo a lo mismo A mí lo que me atrapó de Jessica Jones Es David Tennant O sea, porque trabaja muy... ¿Sabes cuál es uno de sus papeles más conocidos? Sí Subhubian Fue el Doctor Who Fue el décimo Doctor Hasta aquí Sí, pero que la hagáis, boludo Bueno, hasta aquí Dejadme la cámara Dejadme la cámara Y un par de horas Pedimos perdón por este... Descalabro Sí, este... Otra vez Este descalabro De nuevo Y... Sí Yo pienso que hay muchísimas series mejor que Orphan Black a día de hoy O sea, que Orphan Black Que Narcos Que Narcos No meto Orphan Black Porque las últimas temporadas sí que degeneraron bastante Sí, las primeras sí que son mejores que Narcos Yo sí que... Yo rompo la lanza porque Narcos es una serie que ha tenido una buena producción Muy buena Muy buena Muy buena Tiene un equipo que está muy bien Me encanta, muy bien No voy a decir que sea la serie más grande que se haya hecho en los últimos años Ni de coña ¿Bien? Dejenos un comentario reflexionando sobre lo que hemos hablado en este vídeo O sea, si os gusta o no Hombre, yo me imagino que me van a caer palos por todos lados porque a la gente le gusta mucho Pero que sepáis que he expuesto mis argumentos de por qué Y creo que se le ha dado una bola excesiva A una serie que es muy buena Pero que tampoco es para tanto Ese es el resumen ¿Vale? Yo es que estoy pensando en hacerme una maratón de manga otra vez Es lo único bueno, el anime El anime es lo único que me da la vida a mí, tío Allí, tío... Allí en el mierda Allí, un nardo en la frente Tío, tío Que nos estamos despidiendo, macho Un nardo en la frente Una parte de la espalda Que os dé muy fuerte Y jaludos para todos Y deja un like Y está habiendo dicho la de... Deja un like ¿Por qué? Porque es que te estás descojonando Que es que te estoy viendo Date la vuelta Hay gente en su casa que se ha dado la vuelta, tío Hay gente en su casa que ha dicho Eso es porque... Sí, lo malo se está recordando aquí lo del otro día Que te den por detrás Ah, no a ti Que te den por... Pero ¿qué dices? Allí, que os den de verdad Que os den de verdad ¡Hala!